El presidente electo Gustavo Petro dio a conocer a través de su cuenta en Twitter algunos nombres que le acompañarán desde el gobierno que regirá desde el próximo 7 de agosto. De acuerdo con Petro, la nueva embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas será la lideresa social arhuaca Leonor Salabata Torres. Salabata Torres ha sido una de las lideresas más activas en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien aseguró que trabajará por la paz, la justicia social y el medio ambiente, destacando además su interés por continuar trabajando por las comunidades indígenas. Frente a lo que trabajará desde Nueva York, la lideresa aseguró que seguirá aportando para que Colombia continúe siendo un país democrático. La Constitución como es el Estado Social de Derechos y como es la diversidad, la multiculturalidad de este país, creo que eso es un crecimiento que Colombia va a tener y creo que es necesario para la paz. Dentro de su trayectoria, se destaca que ha sido comisionada de Derechos Humanos por la Confederación Indígena Tairona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia y fue delegada a las Mesas Nacionales de la Constitución de 1991 para los Derechos.